Debemos trabajar en la defensa y en la consolidación de este modelo productivo, de este proceso de crecimiento económico con inclusión social, con una inclusión que se basa fundamentalmente en la generación de empleo, en la defensa de los puestos de trabajo. Entonces, este eje de producción y trabajo requiere siempre tener abiertas las puertas a un diálogo que a veces es implícito, como es el que viene transcurriendo en estos momentos en la Argentina, que es lo que sostiene el proceso de negociación colectiva, que nuestro país vive hace 7 años en forma ininterrumpida, un hecho inédito de la Argentina contemporánea. Bueno, hay momentos que este diálogo implícito también puede tener formas más explícitas de presentarse. Yo creo que así se ha expresado en estos días y con motivo de la celebración del primero de mayo, hemos escuchado declaraciones tanto de los dirigentes empresarios como los dirigentes gremiales, en representación de trabajadores y empleadores, donde me parece que están muy claros los puntos de acuerdo alrededor de este fortalecimiento de la economía argentina basada en un mercado interno muy dinámico, en una mejora importante del consumo, los datos son muy alentadores en términos de mejora de la construcción, aumento de la producción y eso está siendo acompañado, como viene siendo todos estos años, con una recuperación del empleo. La mesa de negociación, el proceso de negociación colectiva viene funcionando y no está teniendo mayores obstáculos, salvo los lógicos conflictos que una negociación de estas características de puja distributiva tienen. Eso, lo que sí ha planteado la Presidenta es una racionalidad mayor en términos de los contenidos de esa discusión. Hay sectores que a veces buscan sobreactuar esta contradicción entre el capital y el trabajo o profundizar un debate alrededor de una puja distributiva que nosotros creemos que se está desenvolviendo y en forma positiva. De hecho, tenemos resultados muy claros a la vista. Hoy ha mejorado en 15 puntos porcentuales la presencia de los trabajadores en el Producto Grupo. Estamos hablando de un 48% contra un 33% que había cuando nosotros arribamos al gobierno. La ley de participación en las ganancias es un derecho constitucional, debe, por lo tanto, ser reglamentado. Lo mejor que puede ocurrir es que sea reglamentado por una ley con un fuerte, importante y amplio debate parlamentario y creo que ha sido un legítimo reclamo de la CGT. Esto no quiere decir que haya una sola forma ni un procedimiento obligatorio. Estamos buscando mecanismos que satisfagan esta posibilidad y el ámbito adecuado es el Parlamento.